Yo creo que cualquier persona que se haya ido de su núcleo, de su tierra y de su entorno, lo primero que enfrenta es la soledad. Conocí a una persona o reencontré a una persona relativamente cercana. Terminó teniendo una relación con esta persona muy corta, por fortuna, de siete, ocho meses. Efectivamente me involucré porque tenía una compañía. Yo personalmente creo que cometí el error de serme infiel. Porque terminé entrando en una relación que desde el principio dije, esto no es lo que yo quiero. Desde que yo conocí a esa persona, supe que no era el perfil de persona con la que yo me iba a sentir cómoda. Era una persona que tenía otros planes en su vida y tenía otras ideas del vínculo en su cabeza. Así que desafortunadamente lo encontré con otra persona. ¿Y cómo reaccioné? Pues como una loca. No podía entenderlo y no podía aceptar lo que estaba pasando. Reaccioné como pula loca. Es como si yo hubiese tomado la decisión de lanzarme de un treitavo piso. Yo misma me empujé. Y la caída fue bastante fuerte. Hay un ventanal muy grande y a través del ventanal los vi. Desafortunadamente los encontré, los vi. La luz permitió que me diera cuenta de la escena, de la situación muy comprometedora. Los veo bajar en una escalera. Una escalera que hay en una terraza al salón. Y los veo bajar en ropa interior. Y recién van los gritos. Eso es que habla demasiado. Es una escena que dice. Esa persona que trabaja para él. Me conocía, me atendía. Además me atendía muy cariñosa y muy amablemente. Y lejos de mi imaginación. Pero lejos a kilómetros. De imaginarme que esa persona pudiese particularse. Tener algún tipo de relación con quien en ese momento era supuestamente mi pareja. Agresión no hubo. Le di una cachetada. Pues le di una cachetada porque él utilizó una expresión que a cualquier mujer ofendería. Y se ganó su cachetada bien merecida. Esa sí. No me arrepiento de haberla dado. Él ha intentado buscarte, pedirte perdón. ¿Te ha pedido que vuelvan a intentarlo una vez más? Pero por supuesto que no. Todo lo contrario. Los primeros diez días era yo la que lo buscaba. Yo estaba completamente en shock. Como si hubiese pasado por un proceso de enalienación. Porque no sabía que era algo que me estaba pasando. Yo no entendía por qué es que había recibido promesas, palabras bonitas, momentos bonitos, instantes que... Yo glorifiqué de los que me agarré y no entendía por qué los estaba perdiendo. Después entendí por qué los estaba perdiendo. Es que yo sentía que merecía una explicación. Que todo esto merecía una razón de ser. Para la otra persona no era necesario porque en su cabeza eso ya se había acabado en ese tiempo. Porque en su cabeza su tarea ya estaba cumplida. La tarea es, no quiero salir con Sandra Guzmán. Ya salí con Sandra Guzmán. Checklist. Mientras que yo estaba construyendo otro ideal. Me estaba metiendo en otra ilusión. Siempre he estado muy pendiente de hacer respetar los derechos humanos. Porque yo fui víctima de violación de derechos humanos. Fui víctima de violencia de género. Y sé lo difícil que es que otra persona, por tener más dinero, más poder o simplemente más contactos, te violente. Sin temor alguno, la modelo venezolana Ninosca Vázquez alza la voz por la situación que atraviesa su país. De distintas maneras ha manifestado el sufrimiento y el dolor que afrontan sus compatriotas. Yo salí de Venezuela hace muchísimos años por otros temas, no por temas políticos. Yo salí de Venezuela, pero no regresé por temas políticos. Estaban fuera de Venezuela. Sin embargo, por la situación que vivimos no he podido volver. Pero me encantaría volver a estar allá, a vivir en mi país. Porque sabes que uno es profeta en su tierra. El miedo para mí ya no es una opción en mi vida. Hace mucho tiempo yo decía, tengo miedo de esto, tengo miedo de lo otro. Y no dejo de sentir miedo porque soy un ser humano, pero ya no es una opción en mi vida. Creo que ya he superado muchas cosas. No sé si supiste. Yo tuve un problema muy grande hace dos años donde se me acusó de algo que no hice. Él me dice, tú sabes lo que hiciste y vas a ir extraditada a México. Yo le digo, no, yo no hice eso, pero no importa. No me mandes a México que hay una persona que me está amenazando de muerte. Y él está en México. Donde querían meterme a la cárcel por 32 años y pude salir y afrontar eso con mucha valentía, con mucha rigidez. Me defendí, salí de ese problema. Estoy hoy en libertad, a Dios gracias, porque sé que también fue con la ayuda de él. Y el miedo para mí ya no es una opción. En mi vida ya, si tienes miedo, pues tienes que hacerlo con miedo. Recientemente, Ninoska asistió a una importante gala, en la que de manera pacífica y a través de su vestido, protestó y le manifestó el apoyo a su patria Venezuela. Antonio Banderas nos invitó a su gala benéfica que se llama Fundación Star Life. Michael Costello me hizo mi vestido, que era un vestido rojo. Era una sorpresa, ¿no? Él estaba en Los Ángeles, me dice para ir a la gala y trabajó como dos meses y medio en el vestido. Cuando llega a Madrid, el vestido era rojo. Y yo sentí una tristeza profunda porque es un color que hoy no me representa. No quería estar vestida de rojo, por obvias razones. Y fue muy triste, la verdad. Cuando le dije, amor, no voy a usar el vestido rojo porque no me representa. Y le digo, necesito hacer algo por Venezuela, hacer una protesta pacífica desde lo que yo manejo, que es la moda. Y él me dijo, ¿qué quieres hacer? Y le dije, quiero llevar la bandera, plasmada, en alguna parte de mi vestido. Nunca me lo imaginé así tan largo y tan espectacular como fue. Pero le dije, quiero llevar un mensaje. Y no solamente la bandera, quiero que esté la bandera, quiero que estén las estrellas de la bandera, los colores. Pero también que diga SOS porque creo que estamos en un momento muy crítico y que necesitamos ayuda de todos los entes internacionales. El vestido fue subastado y el dinero recaudado será destinado a una importante causa. El dinero no lo voy a recibir yo, el dinero va directamente a la fundación. Fue subastado por 6.000 euros. Así que van a ajustar ese vestido a la persona que lo compró, que fue una chica española. Y ese dinero va a ser recaudado para familias de bajos recursos que necesiten ayuda. Vanessa Domínguez terminó su relación amorosa con Juan Sevillate y muy poco se supo. Yo creo que las personas son de momentos y creo que nuestro ciclo como que se había cumplido. Fueron varios años. Desde entonces está que no se cambia por nadie. Todo por cuenta de una nueva oportunidad que llegó a su vida. En verdad es una película. Más o menos yo me siento como en un cuento de hadas porque yo no creía en el amor a primera vista. Y gracias a Tiago pude conocerlo. Literalmente nos vimos como por dos segundos, pero para mí fueron como 15 minutos súper largos donde, no sé, sentí una energía, como una conexión, como si ya hubiera conocido a esta persona. La primera noche que fuimos a comer yo dije, este hombre, Dios mío, de verdad como que logré encontrar a mí media naranja. Eso es lo que muchas personas dicen. A la ex reina y modelo le pidieron matrimonio en New York. Y tenía un speech como todo lindo y empezó a llorar y fue como que no, eres la mujer de mi vida, no tengo nada más que pensar. Honestamente, siempre como que me había imaginado estar con una persona como tú y pues quieres ser mi esposa. Y bueno, o sea, eso fue algo que yo también digo, pues yo me moría por tener como a un hombre a mi lado que la diera toda por mí. Y pronto, pronto, el embarazo fue una opción. Nosotros tuvimos un primer susto como al mes de estar saliendo juntos, ni siquiera éramos novios en ese entonces. Que fue que yo me estaba haciendo exámenes normales, como en la ginecóloga, me mandó a hacer exámenes de sangre y salieron como esos numeritos más altos. Y pues resulta que estaba embarazada. Esta vez se trató de un falso positivo, pero hace ya 19 semanas que se hizo real. Pues yo me estaba haciendo exámenes en realidad, a ver si yo tenía un quiste en un ovario, en el ovario izquierdo. Porque de verdad se me atrasaba muchísimo. Y cuando me estaban haciendo todos los exámenes, llegamos a un examen que era pues la ecografía. Y me dice mi ginecóloga, no, es que esto no es un quiste, tú no estás embarazada, tú estás embarazadísima. Tuvieron un matrimonio simbólico en Miami por lo civil con sus más allegados, pero falta la gran celebración. Será tener mi matrimonio grande con mis amigos, con las personas que amo y todo, pues ya cuando tenga a mi bebé en manos. Entonces como que no hemos pensado mucho de ese grande. Gracias. 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 Gracias.